¿Qué es la causa de la violencia de la violencia de la violencia? En estas transitorias no se aclaró que él no podía pisar nuevamente el domicilio de mi mamá, que eso fue encargado del juez Chirino, que fue el que le otorgó en roca la libertad. Él volvió a pisar el domicilio donde mi mamá, donde residía todavía una menor de edad, que era mi hermana Antonella Sánchez. Él volvió a abusar sexualmente, en este caso fue con acceso carnal. Nosotros radicamos la denuncia del año pasado y llevamos ya un año, recién ahora, hace unos días, entró en términos de procesado. Y estamos, bueno, con la lucha diaria y esperando un pronto juicio, ¿no es cierto? Yo soy Claudia, mamá de tres víctimas de Gabriel Omar Reyes. Yo radico la denuncia en agosto del 2014, en la fiscalía número 2, a cargo del señor Oscar Cid. Bueno, porque hay un aviso de la escuela, de una de mis nenas, de que la ven mal, de que está triste, de que ahí me recomiendan, como se llama, tratamiento psicológico para mi hija. Al momento de empezar el tratamiento es cuando, digamos, salta toda la situación de abuso de este hombre hacia mis nenas. Automáticamente yo radico la denuncia en agosto del 2014 y ahí empieza el proceso. La Cámara G se dio positiva y el año pasado, en diciembre, me informan de que este tipo está procesado por el delito de abuso sexual, más todos los agravantes que corresponden. Actualmente este hombre está libre, mis niñas están bajo tratamiento. Yo me llamo López Laura, soy mamá de una víctima. El año pasado, en noviembre, el día 10, mi hija se tomó medio frasco de ribotril y en el medio del hospital nos manifiesta que el abuelastro había sido abusada de ella y le pedía, por favor, al padre que sacara a las otras nenas de ahí, porque también había sido abusada de las otras nenas. Y a este señor lo tengo viviendo a 30 metros de mi casa. En la justicia he pedido, con pedido de psicóloga, pidiéndole a la autoridad que corresponde, que esto no puede seguir así, porque mi hija tiene intentos de subsidios. ¿Tiene cuántos años su hija? 14 ahora, él empezó a los 8. 14 ahora, él empezó a los 8.